Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez al canal. Esta vez, como veis, estoy al lado del agua, pero no va a ser un vídeo en acción de pesca. Quería hacer un vídeo que... Tela, llevo pendiente de él y vosotros mucho tiempo, porque no... No es que no me dé tiempo, a lo mejor sí algo de tiempo hubiera podido sacar, pero prefiero aprovecharlo pescando, soy sincero. Y ahora me he venido después de trabajar a pescar y he pasado por aquí, he visto que no había nadie, que había un parking para dejar el coche, y digo, voy a aprovechar, he echado a posta las cosas del sorteito. Pero por si veía algo así, o aparecerlo en la orilla, y eso, he visto esto, y digo, paro y lo hago ahora, aunque sea me meto más tarde al agua, que ya tenemos a Gallego por ahí, que ya he quedado con Gallego, y bueno, aunque sea, pues a ver si llego para las 6 o 6 y media tarde dentro del agua. Y nada, no me enrollo más, quería daros las gracias. Es un vídeo de... Bueno, lo habréis visto en el título. El sorteo de los 5.000 suscriptores. Llevamos ya 5.500, cosas así creo que son, y me he retrasado un poquito, pero por lo que os digo, que por ansioso de pescar. Y eso, pero bueno, al final ya lo tenéis aquí. Y nada, voy a enseñaros un poquito lo que vamos a sortear. Es que está lleno de bichos esto, y ya sabéis que yo noto algo, y voy a enseñaros un poquito lo que vamos a sortear esta vez. El primer sorteo fue cuando llegamos a los 1.000, en la familia. Ahora ya 5.500, estoy flipando. Yo no me esperaba esto para nada. Pero bueno, que vamos al torrón que es lo que queréis ver, imagino. A ver, vamos a sortear bolsas de Jig Crack, ¿vale? Todo esto gracias a Bocarde. Ahora lo diremos más adelante, cositas que tenéis que hacer. Mirad, aquí tenemos el Velous Crouch. No lo voy a tocar, porque hace calor y está lleno de aceite, ¿vale? Tenéis un unboxing en el canal que hice de Jig Crack, por si queréis verlo más detalladamente, y si no, seguro que lo conocéis de sobra ya todo lo que voy a enseñar. Es que tiene mucho aceite y con el calor no lo quiero tocar, tengo una lidilla en el dedo también. Espero que lo veáis bien ahí, ¿vale? Pero unos Velous Crouch. Vamos a sortear, ¿vale? Dejándolo por ahí abajo. Luego, este señuelo ya sabéis que me gusta mucho. No sé cómo ponerme, ve, de tú a tú. A ver, unos G-Flapper, que ya habéis visto que le doy bastante caña, como dije, que me gustó mucho y de hecho, lo que yo digo que me mola, lo que vaya a usar y eso, ya me conocéis. Y nada, una bolsita de G-Flapper. Vamos a por otra cosa. Una de Yaman Fat, los Yaman Fat, los habéis visto últimamente por el canal. Este no tiene tanto aceite. No sé cómo se verá con la luz, porque estoy entre sol y sombra. Pero es que hace un calor, estamos a 35 grados marcados del coche. Y sombra no me ibais a ver del todo. Bueno, unos Yaman Fat, que ya habéis visto que funcionan. Son cosas que uso yo, todo lo que vamos a sortear, ¿vale? Así que lo conoceréis de sobra. Yaman Fat. Unas Velous Stick. 5,8 pulgadas. Este colorcito. Este colorcito fue... Este colorcito fue el de la hinchada en Almaraz. Este fue. Y luego unas Velous Stick de 4,8 pulgadas. En este color, que está muy chulo. Me he cogido yo para mí también en este color. Las tengo que probar. Y a ver qué más. Las supermíticas Velous Guild. Unas Velous Guild de 3,8. Eso es un Green Pumpkin. Y por detrás un verdecito más claro. ¿Vale? Eso también. Así que en total sería... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Seis bolsitas de vinilos. ¿Vale? El Velous Crowd. Unas Velous Stick. El Yaman Fat. Y una bolsita de Velous Guild. ¿Vale? Pero no se queda aquí la cosa. También entra una gorrita de G-Crack. De estas que están de moda ahora. De pala recta. Con su holograma de Molo Mucho. En gris. Y con la visera rojita. Esta está muy guapa. Y mola mucho. Mola mucho la gorrita. En algún vídeo me habéis visto también. Con alguna gorrita de G-Crack. O en alguna fotillo en el Instagram. Pero sigue sin quedarse aquí el sorteo. Una cosa que es lo que yo más uso. Y más polivalente me parece. Ya os lo he dicho en algún tutorial y eso. Pero voy a enseñaroslo. Una cañita. Mayor Craft. MS1. ¿Vale? Esto también entra en el sorteo. Es la caña. Nueva. Pero es la mía. ¿Vale? Es la que yo uso. Una caña Medium Heavy Extra Fast. 7,5 pies. Y nada. En los vídeos lo habéis visto. Que para mí es la caña más polivalente. Y nada. Quería. Cuando me dieron opción Bocarde también. De daros una cañita. Yo dije que tenía que ser la mía. La que más uso yo. Así que nada. Esto también entra en el sorteo chicos. MS1 Mayor Craft. Está guapísima. Estoy por quedármela yo. Y daros la mía vieja. Para que esté nueva ya la mía. Pero no, no, no. Esta es para vosotros. Y bueno. Estas serían las cositas del sorteo. Voy a dejarlo por aquí. Estas serían las cositas del sorteo. Las bolsitas de G-CRAC. La gorra de G-CRAC. Y la cañita MS1 Mayor Craft. Que es la que más uso yo. Y bueno. Hasta aquí. Espero que os esté gustando el vídeo. Volver a daros las gracias. Y sobre todo también. Tanto a vosotros. Como a Bocarde. Nosotros ahora somos 5.500. Creo que he dicho. Pero es que Bocarde se fijó en mí. Cuando tenía. No sé. 500 suscriptores. Y yo cuando me llamaron. No me lo creía. Bueno. Flipaba. Y hoy en día. Siguen conmigo. Y con la misma ilusión. Tanto ellos como yo. Y nada. Quería daros las gracias. A Bocarde también. Aparte de a vosotros. Y bueno. Una de las bases del sorteo. Va a ser esa. Que para agradecerles. Tanto las cositas que me han dado para vosotros. Y el apoyo que tienen en mí. Desde que empecé. Que vayáis a su página de Facebook. Y le sigáis. Esa es una de las condiciones del sorteo. Y bueno. Luego la otra condición del sorteo. Ya sabéis que sería. Estar. Creo que es por aquí. O por aquí. No lo sé. Pero estar suscrito al canal. El sorteo se va a hacer con una página. Como hice el primer sorteo. No sé cómo se llama la página. Ni nada. Porque tengo que mirarlo. No me acuerdo. Y ya sabéis que yo no me entero de los nombres. Tengo que mirarlo. Vale. Pero lo voy a dejar todo en la descripción. Y el link de la página también. En la cajita de la descripción. Pero tenéis que ir a esa página. Y pinchar. Vale. Os va a hacer que os metáis el email. Que os registréis. Y va a haber un botón que es un más uno. Vale. Tenéis que dar a ese botón. Para poder participar. Vale. Para que os clique. En este caso. Que estéis suscritos. Que le deis a me gusta a la página de Facebook. De Bocarde. No voy a hacer ninguna. Ninguna acción más. Que estéis suscritos. A Facebook. Dar me gusta a la página de Bocarde. Y que me sigáis en Instagram. Y poco más. Suscritos al canal. Me gusta a la página de Bocarde. Seguirme en Instagram. Y un likeazo al vídeo. Eso sí. Eso no tenéis que hacer el más uno. Pero espero que se lo deis. Y nada. Compartir el vídeo a full. Para que llegue a más gente. Que el canal siga creciendo. Que vayan viniendo de vez en cuando más sorteitos al canal. Y ahora a vosotros. ¿Qué deciros a vosotros? Sunfru existiría. Pero Sunfru Fishing. El canal. Lo que es el canal. Posiblemente sin vosotros. A lo mejor. A ver. A mí me gusta hacer esto. ¿Vale? Pero a lo mejor no estaría motivado. O no sé. Os lo estoy diciendo como me va viniendo. No sé si seguiría Sunfru Fishing. Si no. Pero por vosotros. El apoyo que me dais. El cariño que recibo de vosotros en los comentarios. Cuando me escribís por Instagram. Por todo. Pues yo lo agradezco. A lo mejor tardo en contestaros. O siempre intento contestar. Pero tardo en contestaros. O yo qué sé. Pero siempre intento ser recíproco. En esa forma con vosotros. E intentar estar pendiente de todo el mundo. Y no sé. Me estoy enrollando. Me estoy enrollando ya. Pero eso. Es que no sé cómo transmitiros. Cómo transmitiros las. El daros las gracias. Que de verdad que yo valoro muchísimo. Todos los que somos. Los que van llegando. No sé. Espero que con los suspiros. Y con las medias palabras. Os quede claro. Que de verdad que muchísimas gracias. Todas las invitaciones que me hacéis. Para ir a pescar con vosotros. Que me ofrecéis vuestras casas. Sin conocerme de nada. Brutal. Todo brutal. Viene un coche. Esperar. Voy a esperar un poco. Ahora pase. Viene despacito. Un cabrón. Pasó. Y bueno. Que eso. Por fin ha llegado el vídeo del sorteo. Y nada. Va a durar dos semanas. El sorteo. A partir de ahora. Que estáis viendo. Que estáis viendo el vídeo. Dos semanitas. Vale. Iré avisando también por Instagram. Cuando vayan quedando menos días. Pero voy a dejaros todo detallado. En la descripción. Todo. 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 O en el mensaje fijado también. Lo dejaré. Para que no haya perdida. Vale. Y nada. Ya sabéis. Para poder participar en el sorteo. Es estar suscrito al canal. Seguir a Bocarde en Facebook. Y dándole a me gusta en su página. Si de esa forma ya lo estaréis siguiendo. Darle un me gusta al vídeo. Y seguirme en Instagram. Vale. Luego esos pasos. Ya sabéis. Vais al link de la página. Le dais al más uno. Para poder participar. Que registre vuestro correo electrónico. Y así ponerme en contacto con vosotros. Va a haber un ganador. Que no lo he dicho antes. Pero vamos. Creo que se entiende. Que es un solo ganador. Y solo en España. Solo dentro de la península. Vale. Porque al ir una caña también. Suben los portes. Y si encima. Fuera fuera de España. O de la península. Seguro que va a costar. Va a costar bastante. Virutilla. Y todavía el Facebook. No da. El Facebook. El Youtube. No da. Para tanto. Vamos. Todavía. Ni creo que dé. Para costear esas cosillas. Pero bueno. Dentro de la península. Es muy grande. Y más adelante. Pues quién sabe. Lo mismo. Hacemos sorteos. Para. Fuera de la península. Fuera de España. Pero de momento. Dentro de la península. Vale. Chicos. Voy a poner yo. Cuando haga el. Cuando haga el final del sorteo. Pondré. Pondré como dos ganadores. Pero por si acaso sale. No se entera alguien. O le da sin querer o algo. Por si acaso salía alguien. Fuera de la península. O fuera de España. Pues tener un segundo participante. Que pasa directamente a ser el primero. Vale. Y yo creo que no me dejo. Nada más. Muchos nervios. Al haceros este vídeo. Por. Por transmitiros las gracias. A todos. A mis patrocinadores. A vosotros. A los amigos. Los que me apoyan. Todo. Todo. Eh. No me enrollo más. Chicos. Eh. Aquí. Si os ha gustado. Darle like. Suscribiros. Si queréis participar. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao.